¿Cómo se ha hecho el delito de distancia privada? ¿Cómo se ha ayudado mucho? Pero en familia estamos tratando de superarlo y de salir, ¿no? De apoyar a mi hija, con, reitero, el apoyo de mi familia y con unos pocos amigos de los que realmente valen porque son los que se acercan en los momentos difíciles. ¿Es ahí donde se demuestra o se comprueba la verdadera amistad? Sí, sí, sí. Ante estas circunstancias uno a veces puede corroborar quiénes son los verdaderos amigos y también en Pueblo Chico, donde uno se entera de todos los comentarios, puede darse cuenta de quiénes son los falsos amigos que de pronto hacen comentarios desubicados, conjeturas, cosas totalmente desubicadas que han causado tanto daño como lo que causó el depravado este tipo. Yo recuerdo que esa mañana, en una de las tantas salidas temprano, me retiraba del domicilio, paso frente a la policía, te veo ahí, supuse que podría ser que te hubieran entrado a robar en el negocio, pero después, bueno, pude dialogar con vos y algo me explicaste. Sí, no, esa mañana, ese sábado 26 de noviembre, bien tempranito, tipo 7, 7 y algo de la mañana, yo estaba levantado, llega mi hija menor, en un estado muy, muy feo, golpeada, choqueada, llorando, muy mal, realmente muy, muy mal. Me cuenta así lo que pasa, bueno, la desesperación que a uno le agarra es algo que, como uno no se prepara para enfrentar ese tipo de cosas, uno lo ve por televisión y cree que nunca le va a tocar, entonces, es decir, ¿qué hago? ¿Qué hago? Bueno, lo primero que se me ocurre es tratar de contener a mi hija a través de un abrazo y después llamar a través del teléfono al jefe de la subcomisaría sexta, al señor Candelero, para decirle, me ha pasado esto, estoy desesperado, ¿qué es lo que hago, no? ¿Qué actitud tiene Candelero ante esta situación? Me aconseja que me busque un buen abogado, eso fue, dice, yo te aconsejo que te busques un buen abogado, le digo, mi hija está acá golpeada, violada, pero mi consejo es ese, yo estoy lejos de la comisaría, voy a demorar, voy a ver si me contacto con la gente de Matilde, bueno, ante esta situación, que yo prefiero olvidarla, me dirijo a la comisaría segunda de San Carlos Centro, donde realmente la atención ha sido magnífica, de parte de todo el personal, de parte del subjefe, que estaba también espectacular, me dicen, trae a tu hija enseguida, vuelvo a mi casa, la busco, la llevo, empiezan, bueno, con las actividades que son propias en este tema, en este caso, y después con muy buen tino me aconsejan que me dirija a la unidad regional 11, directamente a Esperanza, y que todas las actuaciones las lleve adelante allá. Hago caso, me voy acompañado por gente, por personal de la policía, me dirijo a Esperanza, donde el comisario Julio Yosen y todos, Iyesca, Vanina, en el gabinete, en el centro de violencia familiar, en fin, todos los que han actuado lo hicieron de una manera excelente, muy contenedora con mi hija, inician las acciones, le toman declaración a mi hija, la revisa, una doctora, que también muy bien la actuación de ella, se trasladan después nuevamente a una delegación aquí al domicilio donde vivía mi hija, al domicilio de mi exmujer, donde mi exmujer compartía con esta bestia el domicilio, y, bueno, la gente de investigaciones, Rosana Lobos, por ejemplo, excelente, y todos en la recopilación de huellas, de datos, fotos, en fin, hicieron un trabajo muy, muy, muy bueno, por eso yo quiero destacar el trabajo excelente, la recepción de parte de la gente de la Comisaría Segunda de San Carlos Centro, si bien yo vivo en San Carlos Sur, y de la gente de la Unidad Regional 11 de Esperanza. A todo esto, después el juez nos llama, nos trasladamos a Santa Fe por la tarde, donde quiere que la revise a mi hija, la doctora Forense, de Tribunales, para hacer las cosas como realmente se deben hacer. Después de ahí empieza todo un calvario para mi hija, más que nada, porque con tratamiento psicológico, asistir al Centro de Atención a la Víctima, en la Defensoría del Pueblo, tratamiento psicológico también por parte del personal de aquí del hospital, Pedro Suchón, declaraciones ante el juez, el juez Sánchez, que tuve la suerte de conocerlo, y realmente le manifesté la primera vez que hablé, que fue ese sábado, que yo confiaba en la justicia, y después de conocerlo a él, confiaba, le digo, en la gente encargada de aplicar la justicia, y bueno, se ha tomado 30 días exactos, porque esto empezó el 26, y el doctor Sánchez, ayer, el 27, dicta una resolución firma. Pero habla de ese día sábado, a esa altura de los acontecimientos, ya este hombre había sido, ¿se había presentado? Este hombre desaparece, cierra la casa, porque mi hija, cuando vuelve Victoria, la mayor que estaba en Rosario, se viene inmediatamente, no pueden abrir la puerta, porque este tipo había cerrado todo, había huido en el auto de Edith Volcar, en un fiel punto que es de su propiedad, había huido a Rosario, que cuando yo lo hablo con el jefe de la unidad regional, me dice, seguramente se escapó a Rosario, porque sabemos dónde puede estar, porque lo conocemos, fue lo que me manifestaron. Y efectivamente, después por la tarde, aparentemente, hay una serie de llamadas, preguntando, averiguando si quería saber si había algún tipo de denuncia o no, con una excusa de que tenía que viajar, que quería saber si algo se le impedía hacerlo. Esto todo por comentarios, por rumores, ¿no? Y después se entrega en Rosario con una versión que, bueno, que él la ha defendido, diciendo que era una cama que yo le había atendido. No sé por qué, porque no lo conozco, no lo conocía. Ahora lo he conocido a través de alguna foto que he visto. Se entrega y, bueno, en la declaración, el sábado por la tarde, en la revisación que le hacen en tribunales a mi hija, el juez se acerca a saludarla, a conocerla, y en un momento Brenda le manifiesta que le había hecho unos rajoños, unas marcas en el cuerpo. Entonces, automáticamente el juez decide que desde Rosario no sea trasladado a Esperanza, sino a tribunales, es para que un médico forense lo vea, lo ve, constata efectivamente lo que mi hija declaró, constata la ropa interior, todo coincide. Y las, bueno, todas las pruebas lo incriminan como culpable, ¿no?